Música Hey que onda como estan? Yo soy Pris García y hoy estamos pero que si de manteles largos, larguisimos Gracias a ustedes ya somos mas de mil suscriptores y soy la persona mas feliz del planeta Muchas gracias por todo su apoyo y por suscribirte, si tu no te has suscrito te voy a dejar la tarea de que aquí abajito te suscribas Hay un botón que dice suscribirse para que te unas a esta familia, créeme es una familia hermosa, una familia que todos quisieran Aquí hay mucho amor, muchos apapachos y muchísima buena vibra, pero no les voy a hacer mas largo el cuento y les traigo un video muy bonito Se trata de esta trencita de pescado que me han estado chuleando mucho por ahí, entonces yo quería compartirla con ustedes Quiero compartirles como es que yo la hago, no necesitan nada, solamente una pequeña liguita para amarrarla y es todo Es super buena para este regreso a clases o para ir a un día de campo, para ir a la playa, para ir a una alberca Así que ustedes deciden para que Yo les dejo este video, espero que lo disfruten mucho y volvemos en un ratito Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacernos un apartado por un lado y vamos a dividir el cabello en dos partes La parte A y la parte B Agarramos un poquito de pelo de la parte A y la pasamos por encima para unirla con la parte B Luego agarramos también un pedacito de parte B y la pasamos hacia el lado A Y así lo vamos a hacer hasta que terminemos la trenza Vamos a seguir pasando un cachito de pelo de la A a la B, luego de la B a la A, hasta que lleguemos al final Amarramos la trenza con una liga Y ahora sí viene lo más importante Vamos a tomar la liguita y vamos a empezar a jalar los gajitos de la trenza De uno por uno, de poquito en poquito, hasta llegar arriba Hasta que quede del grueso que ustedes la quieren ¡Y voilà! Y bueno, pues así es como queda esta trenza en lo personal A mí me fascina, es mi trenza favorita A lo mejor consume un poquito más de tiempo que una trenza normal Pero ¿a poco no se ve más chula? La verdad es que se ve mucho más linda, más coqueta Y aparte tiene un estilo así como muy veraniego, muy bonito Y entre más largo tienes el cabello, más preciosa se ve No se les olvide despeinarla bien Porque esto hace que se vea como más ancha la trencita Y luce mucho, mucho más Las trenzas, entre menos perfectas, se ven más hermosas Muchas, muchas gracias por haber estado aquí viendo este video Y por todo el apoyo y todo lo que hacen Gracias por suscribirse a todos ustedes Los que no se han suscrito, no se les olvide Aquí abajito está el botón que dice suscribirse Si te gustó este video, acuérdate de darle manita arriba Y compartirlo en tus redes sociales Si haces esta trencita, tómale una foto Y compártela con este hashtag Que te voy a dejar por aquí Para que yo pueda ver las fotos Y compartirlas Y darle retweet Y todas esas vainas que hace uno ahí en la internet ¿Verdad? Muchas gracias Los quiero muchísimo Les mando un beso bien grande Y un abrazo enorme hasta donde estén Los quiero mucho Y los veo muy pronto Bye Bye Que no les voy a hacer mal Así que Y súbanla en los redes Y súbanla A mil suscriptores No lo puedo creer ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Pris García Y ya les traje otro videito Está súper padre